Cientos de personas llegaron desde las distintas comunas de la región para presentar su currículum en la Feria Empresarial de Empredabilidad, Capacitación y Emprendimiento, organizado por la Ceremi de Economía y la Asociación de Industriales de Iquique. La verdad que dentro de los pronósticos se pretende que la oferta esté entre los 400 y 500 cargos. Para nosotros es muy importante esta iniciativa, aparte que pertenece a uno de los ejes de nuestro presidente Sebastián Piñera, que el crecimiento obviamente toma el empleo y una de las cosas que tenemos que preocuparnos nosotros es el empleo y también empleo de calidad. Siempre estamos dentro de las dos mejores regiones, hoy día estamos dentro de las dos peores en cuanto a empleo y ocupación. Por lo tanto yo creo que hay posibilidades de que la empresa tome este guante y empiece a ver la posibilidad de generar y tener a más personas ocupadas. Yo creo que la empresa tampoco puede hacerlo de la noche a la mañana, va a depender mucho de las condiciones económicas e inversión que sean en la región, que sabemos que nuestra región está a puertas de proyectos importantes, tanto minero como de otra índole, también pesquero. Compañías mineras, casas de estudios superiores, instituciones policiales, hasta emprendedores estaban ofreciendo sus ofertas laborales y de capacitación. Es el caso de dos amigos que se atrevieron a emprender y crearon un videojuego, es por eso que requerían de más gente para difundir más su producto. Es la primera vez que nosotros estamos asistiendo a una esfera laboral ya que nuestro emprendimiento se ha crecido, entonces en este momento necesitamos gente de venta y diseñadores gráficos, de que nos puedan ayudar a cómo ofrecer este mercado de videojuegos, ya que está dedicada a los niños entre 9 y 12 años, de cuarto a séptimo, con la afinidad de desarrollar habilidades blandas, otras asignaturas, para llegar a la venta a gente natural, ya sea padres, establecimientos, centros de apoderados u otro medio. Este videojuego que recién estamos creando consiste en el anti-bullying, que tiene que ver con cómo prevenirlo, cómo desarrollar habilidades blandas y con competencias sociales. Incluso en esta ocasión llegó con su oferta de estudios el nuevo CFT estatal que estará funcionando en la comuna de Alto Hospicio. Contarle a los jóvenes y a la comunidad en general que se van a impartir tres cargas técnicas de nivel superior, que son las que tienen mayor empleabilidad en la región, esto está demostrado por estudios y por el sector productivo que ha apoyado, digamos, la elaboración de cada uno de los perfiles de estudio de nuestras mallas curriculares, son logística, técnico de nivel superior en logística, en administración de empresa, que es un administrador de contrato minero, principalmente es el perfil, y mecánico mantenedor predictivo, que es la tercera carrera que se va a impartir desde el 2019. Es la comuna de Alto Hospicio, que es una de las ventajas que va a ser una institución de educación superior descentralizada, donde los estudiantes de Tarapacá, de la provincia de Tamarugal principalmente, y de Alto Hospicio van a poder cursar estudios superiores. El Coyahuasi participa en esta feria a través de sus empresas contratistas, está Comatsu, Sodexo y Efe de Lesbid, son tres empresas contratistas nuestras que están hoy día, están aquí en la feria recibiendo los currículums, exactamente. Esta feria laboral recibió a más de 100 personas, entre hombres y mujeres, que llegaron hasta la Plaza Prat, para postular a las más de 20 ofertas laborales de las distintas empresas de la región. Gracias por ver el video.